Ven mi amor, ven, ven, ven ¿Con quién? Vídeo Conocer a la luna Conocer a la luna La luna esa está dañando la piel Me preguntaba si tengo que charla No sabía que la gente 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 Te quiero mucho Vamos, da un gran por aquí Mírala a Kitty Ay, pero gay Regresión premia Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Un saludo a Katie ¿A quién? A Katie Katie, me han dicho que es la princesa De la casa, Dios me la bendiga I love you Gracias 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 Gracias